bueno en el nivel 9 y se va para la pelea guacho no veo de estos o llamada señoritas que dice señoritas o señora no no quiero saber la historia de tu vida siempre pasa siempre pasa eso con los villanos te quieren contar la historia de su vida simplemente porque lo quieres caer rompadas no sé si quieren que te sientan lástima o tengas empatía con ellos no lo sé 1 2 3 2 3 uuups tanto hoy son tal mente y articalmente es otra historia 1 2 3 no valición tal vez cubrirme puede salvar salvar sobre todo en este 2 3 2 2 1 2 3 ya que estamos en un edificio voy a intentar patearlo por fuera digo no 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 ya perdí abundante vida y no ha pasado la primera fase ni siquiera venga uy creo que hay una fase que te arranca la vida también mira todo lo que me saca eso no 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 ok 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 bueno perdimos lo peor que voy a pasar era perder plata y ya la perdí gastando comprando este juego nada mentira el peor que podía pasar era perder plata y perder la mitad y no tengo nada no tiene nada de plena de ti así que así que ya tenía seis creo siete y tengo tres con setenta y cinco o algo así voy a toda la historia de nuevo estás loco no 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 dale llamada no tengo tiempo para escuchar toda tu historia todo el tiempo no 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 tar en carga con 30 líneas eso es una locura guacho ojo y ahí que no me tocó 1 2 3 2 a veces ya pensé que esperar no ayudaba pero esperaba ayudarle ahora se volvió el lago no olvido de eso 2 no agarró se tiene más rango amarracó abundante vida eso 2 3 voleibol no para el costo 2 3 1 2 3 1 2 3 web no 2 3 pero bueno no 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 ahí se junta hacer cosas locas iba a tirar las cosas o no 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 hay que expuesto ups tengo que dejarme más que no 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 sí pero está justo terminaba el ciclo tengo muy poca vida no sé si o no creo que esto es lo que me gustaba hay que hacer un círculo o algo así 1, 2, 3, ahí, teleporta, ahí va, ahí va, 1, 2, 3, teleport, uy, 1, 2, 3, teleport, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no, casi, casi, no, se me escapó, ay no, 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 maldita sea, no te puedo creer, otra vez. x and in your face es que eso la mente que es eso el cuello o historia tipo para la primera vez está bueno para la segunda no sé hoy es asesorio reclutas de opciones lenguaje de texto prolifer no importa mucho y tiene algo para escribir francés italiano dulce español voy a ponerlo en español no pero por otro lado no sé si pongo en español, ¿hablan en español? no ah debe tener el idioma inglés nada más por defecto ahi va, si lo hago con medio combo no pasa nada wow un, dos, tres casi me caigo del edificio y ahora va a ser la carga loca acá aparece siempre la manzana bien no en el piso básicamente el aplastamiento re loco ese no te saca vida mmm es re molesto uy casi casi lo saco ay por un poquito de no se que no se que tanto a Malibia creo que tal vez no le saca nada uy no sabía que podía interrumpir eso dame dinero ay 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 no pensé que lo tiraba me confío de que lo tiraba ay no, Memo no le saca nada tanto esfuerzo para absolutamente nada que es esto de la universidad a ver pimba 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 oh te tiro el poter le perdo todo que me tengo que acordar no tenía que no tocarlo oh me va ah qué muero 23 23 aparece por otro lado timbas y vas 23 23 por otro lado y vas no 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 vi eso déjate cosas locas loco al otro de cerrar no lo que hice no lo toque 2 otra vez de la misma situación que antes en 23 bueno el piano yamaha ya ha sido derrotado y ahora se ha sentenciado la prisión de los espíritus al estilo subió no lo sé a carta de amor mucha experiencia y dinero 1 2 3 la cien acaba de conseguir el dinero no quiero perderlo uy eso estuvo muy cerca 1 2 y 3 no 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 maldita sea por lo general de sube conseguir tanto tanta experiencia de una que sube nivel pero sabía que no si no quiere que quien se lo va a evitar no es por nada pero nos vemos no pimba pimba no pimba 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 no ah la vez debería comprar en vez de hacer esto compro si usarlo después compro no y con lo que me sobra compro algunos par de movimientos muy locos pimba 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 la de la casa ninja eh tengo 210 tengo 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 piso de un dragón 210 no me alcanza para nada vamos a darle así pero a ver patada bola de 10 pies patada de gancho inversión uno de 35 75 patada giratoria hacia la izquierda ahi va oh 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 un 2 no 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 me hagas esto oh le tira la yo yo pero con la patada mmm mmm bueno estoy comiendo todas las golpes que pasa no nada amistades bueno tal vez si pero solamente porque me conviene no 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 cada lugar de comida no compre nada no eh tengo 17 igual no yo no yo alcance ninguno ups mmm hay cosas acá igual acá adentro ves no y tengo que salir por atrás y conseguir aquello y seguir y seguir y seguir a mí así llegó caramela de melón como para la vida pero la vida vida devuélveme la fantasía dale que es una bebida devuélveme la tarde a puro melón ups mmm estoy suponiendo que tengo que ir por acá porque no sé porque si la policía oh no me bloquean la pasada que pasó a la policía por qué persiguen a esta pequeña niña pelirroja que solamente quiere ir a buscar a su amigo no quemba 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 oh 1 oh no 1 2 3 ahí va 1 2 3 ah por acá hay una cabeza de roca creo ah pero después hago que os habilite todo ah te tira arena ah pensé que salía para se paró pero para el otro lado quemba alto combo guacho pensaste que iba a ser fácil pero no te llegó el combo loco wow quemba a todos a todos estaba seguro que había acá había una cabeza loca pero parece que no parece que me he equivocado me llevo esta parte de visión conmigo salimos por atrás jeje wow